¡Arrimir! ¡Casimero! ¡Casimero! Estamos aquí para jugar al Juego del Mundial de FIFA 18. Brasil contra España. ¡Bul! ¡Arrimir! Primero. ¡Demiro! 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 Falta. Falta, falta, falta. Hay que marcarle un poco el terreno a mi mar. Tengo que darle un poco, así, ¿no? ¡Mete nada! ¡Mete nada! ¡Vamos! 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 ¡Brasil! ¡Marcelo! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tranquilo, tranquilo, ¿no? El modo, sí, el modo, el modo. ¡Came el modo! ¡Came! ¡Eh! 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 ¡Es un desastre! ¡Déjanos jugar otra! ¡And it's come to an end here! ¿Jugar otra? ¡Daqui cuatro años!